A ver, aquí nos quedamos, 50 mejores jugadas de las LGS del Mundial, parte 2, estamos viendo a Leyeta, ahí, Pulverix jugó en dúo, ¿verdad?, y fue uno de los equipos que llegó súper lejos jugando en dúo. Están en top 3, como dúo, creo que llegaron a la final, creo, ellos. ¡Qué buena, Bolín! Clonine. ¡Uy, qué buena, el Brelalli, ahí! Bueno, mentalmente eliminado por NRG. Mi Dios, Sweet, uno de los mejores jugadores, a mi punto de vista, y uno de los mejores AGLs que existe. ¡Uy! Imperial AGL, no, suelo. Ahí TCM se la lleva, muy bien. Muy buena, ahí, ¿eh? ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, el Bosek! El Bosek, ¿qué? ¡Uy, Jem Burton con esos láseres que lo caracterizan, haciéndolo también en el Mundial. ¡Increíble! No pudo hacer, no pudo hacer, no pudo usar la ulti. Baxlon, Onway, ahí está metiéndole cover, con la Mosamp. Está muerto. Baxlon está solo. ¡Wow! ¡Qué buena play se aventó Baxlon ahí, eh! No lo vieron a Zach Mazer. ¡Wow! ¡Qué buena play de Zach, eh! No lo vieron, creo que no lo vieron a Zach Mazer entrar por la derecha. Vamos a ver a Furia. Seguramente wipear a un equipo. ¡Vamos! Estamos hablando que cualquier enfrentamiento en estos momentos te deja fuera del Mundial, o sea, te deja fuera de los dos millones de dólares, ¿sabes? Entonces... ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto que Sweet ganó eso, perros! ¿Cómo hizo eso, carnal? ¡Wow! ¡Qué buena! Aquí Baxlon se rifa bien, cabrón. Ya lo vi, este clip ya lo vi. ¡No, no, no! Increíble lo que hizo con la pique. Le hizo cagada a todos. ¡No! Aquí está, señores. Pulverex, el dúo. Yo fue uno de los equipos que jugó en dúo por el COVID, porque el COVID, pues, lamentablemente no avisa. Y hicieron cosas increíbles, ¿saben? ¿Cómo estás haciendo esto? ¿Cómo estás en la shield? ¿Cómo estás en la top 6 de nuevo? Estos dos han definido todas las odds. Este hombre tiene un red ojo. Y el Evo Shield también. Sinfortunadamente, solo tiene una cel. Pero están en la top 6. Llegaron al top 6 otra vez los de Pulverex, ¿eh? No es cierto, Imperial. Que viniste al Mundial a hacer esto. Fue Rebs. Maldito Rebs. Una bestia, señores. Es una bestia, Rebs, señores. Lo que ustedes quieran decir. Rebs es una bestia. Y creo que es uno de los jugadores más infravalorados que existen, ¿eh? ¡Wow! ¿Cómo lo ve? Es uno de los jugadores... Más infravalorados que existen. Rebs. Rambeau. ¡Ay! Rambeau gana, bros. Una jugadota que se aventó Rambeau. Creo que es esta. Vean. Es Rambeau. Estaba solo. Estaba volando en el aire. Aquí está. Vean, vean. O sea, vieron la jugadota que se aventó antes, ¿no? Vean. Está volando en el aire. Vean. Vean. Se ve aquí, vean. Está Rambeau en el aire. Vean cuánta vida tiene. A su amigo lo matan y vean lo que hace. Y ahí viene Sweet. Cloud Night. A Sweet lo hacen two taps. Y al lobby. Al lobby lo hacen two taps. Entra Rambo por atrás, vean. Y gana. Una bestia Rambeau. Qué buena, qué buena, qué buena jugada de Tahitian, yo creo, ¿eh? Les va a dar la play a Mande. Qué buena jugada. Uy. 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 Qué buena jugada de Sweet, ¿eh? Para llevarse a dos kills ahí, a Zach Macy y a Albrel Allie. Yuki por atrás. Muy buena, ¿eh? Ojo, el Chino Mandarín. Wow. Wow, qué buena, ¿eh? Uy, como juegan Watson, tiraron ulti, pues. Pusieron luego, luego la ulti, ¿ya sabes? Va a furia, señores. No, es que estos muchachos van fragging. Increíble lo que hacen los de furia, ¿eh? Increíble lo que hacen los de furia, bros. Increíble lo que hacen los de furia, la verdad. Increíble. The Fnatic. Yuka es una bestia, señores. Meltera con Lifeline en LGS, perros. Meltera con Lifeline en LGS, bros. Wow, ese Pandar está increíble, bros. RPR. RPR. Entra en el match point, creo, ¿no? Señores, bestialidad de videos, bestialidad de videos, señores. Recuerda que si quieres seguir viendo todas las reacciones que vamos a estar haciendo a este campeonato de LGS que no pudimos ver en vivo. Recuerda que este es el canal o puedes verlo también por mi canal de YouTube que es Electrochet. Recuerda seguirme en Twitch. Streams todos los días a partir de, pues no sé, a partir de las 7, creo, o 6. A veces empiezo antes. Pero por allá los veo. Cuídense mucho. Los amo a todos. Gracias por el apoyo. Nos vemos. ¡SUSC usan! ¡NeE متustá comparisons! ¡SUSC usjer端! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!